Por tanto, el acuerdo creo que es inminente, por supuesto, antes de vacaciones. Me gustaría que la firma formal de todo no, porque nosotros vamos a hacer un proceso de ratificación convocando una consulta con nuestros delegados y delegadas y eso requiere un cierto tiempo. Por tanto, yo creo que antes de que acabe el mes habrá una primera firma de un preacuerdo que será la base que tendremos que pasar a ratificación. Las organizaciones firmantes, cada uno, como estime oportuno e inconveniente, pero yo creo que antes de que acabe el mes de junio tendremos ese principio de acuerdo para ratificar por parte de las organizaciones. Señora Castillo, yo lo quería preguntar.